Y ahora me voy a despedir con un tema de Néstor César Miguel y Daniel Toro, Cielito Mío. La pista de este tema que tengo está hecha para Ariel Arroz. Déjame que te quiera, Cielito Mía. Déjame que te bese porque te muero, Déjame que te cuide más que mi vida, Déjame que te quiera porque te quiero. Solo con tu presencia el mundo es mío, Solo con quien me gusta sentir la flor. En tu aliento se enciende todo el destino, Y solo con mis labios querido mío, Amo el amor. Cielito Mío, quiero quererte, Quiero besarte hasta morir. Dejame que te quiera, Y apareciéndome, En ese instante, En que se duerme tu piel en tu luz. Solo con tu presencia el mundo es mío, Solo con tu piel me gusta sentir la flor. Sentir la flor, En tu aliento se enciende como el destino, Y solo con tus labios querido mío, Amo el amor. Cielito Mía. Cielito Mío, quiero quererte, Quiero besarte, Quiero besarte hasta morir. Dejame que te quiera, Dejame que te quiera, Y me quiera porque te quiera. Dejame verte y acariciarte, En ese instante, En que se duerme tu piel en flor. ¡Gracias!